Hola, ¿cómo están? ¿No se escuchó? ¿Cómo están? ¿No se escuchó? ¿Cómo están? Ah, bueno, ahora sí, bueno, nada, agradecerles, en esta noche los porteños que me acompañan dicen fría, una noche patagónica y santacruceña. Por eso tenemos tanto coraje los que hemos vivido en esta tierra, los que han nacido y los que hemos vivido en esta tierra, una tierra dura, de clima difícil, que nos templa, como a todos los compañeros y compañeras que estamos acá, yo quiero agradecerles a todos, hoy tuvimos un día maravilloso porque inauguramos una obra fantástica que es la ampliación del hospital regional para brindar mejor salud pública y la verdad que todos los que estamos hoy arriba en este escenario, Alicia como gobernadora, Pablo como presidente de YPF, Fernando como intendente de Caleta Olivia, Pablo como intendente de Río Gallegos, Javier como intendente del Calafate, son todos hombres y mujeres de Santa Cruz que han demostrado que saben administrar la cosa pública pública y el Estado, por eso quiero decirles a todos y a todas que tenemos que trabajar mucho, costó mucho poner de pie de vuelta a Santa Cruz, pero hoy tenemos una provincia que pudo resistir el canto de sirena del endeudamiento en dólares como tantas otras hermanas provincias tienen hoy, tenemos una provincia que ha pasado a ser primera exportadora de oro y de plata y hace muy poco tiempo YPF notificó a la bolsa de Nueva York donde cotizan las acciones de nuestra petrolera estatal el hallazgo del macizo de Palermo, que es un tercio de vaca muerta en petróleo y gas no convencional. Pero ojo, no creamos que solamente se sale con commodities, con petróleo o con gas, necesitamos incorporar valor agregado y necesitamos además que se haga mayor inversión acá para dar mejor trabajo, mejor trabajo y calificado, por eso es necesario que hombres y mujeres calificados y probados en la administración de lo público sigan al frente de nuestra provincia, por eso estoy aquí hoy junto a todos estos compañeros y compañeras aquí en este escenario. ¡Miren! Miren... Miren... ¡Miren! 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 Créanme... Créanme que si yo creyera que esa es la solución, nunca le he escapado. No, 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 pero bueno, yo quiero estar hoy con ustedes, compartir este momento porque saben que mi corazón, mi amor, mis afectos, mi vida está aquí en Santa Cruz, así que agradecerles el amor, el cariño, el afecto y a seguir trabajando y militando más que nunca. Muchas gracias compañeros, muchas gracias. Como suele hacerlo, ¿eh? Salió a saludar a quienes estaban afuera y unas palabras más, un micrófono, la vicepresidenta.